Este es el restaurante Bellinghausen, lugar que fue iniciado por el señor Herman Bellinghausen en el año de 1915 para brindar un tipo de comida especial y único a cada comensal. Y hoy, ubicado en la calle de Avenida Santa Fe, ofrece un ambiente propicio para la reunión de empresarios, políticos, intelectuales y grandes personajes. Bellinghausen es una opción segura para comer sano y en forma, en un ambiente relajado y amigable. De la mano del propietario Fernando Álvarez Robles, conoceremos las delicias y grandes historias que este restaurante, caracterizado por la sobriedad y la ausencia de color, hace que la experiencia de comer siempre sea agradable. El restaurante Bellinghausen empieza con Hermann Bellinghausen, que trabaja para el castillo, bueno, para Porfirio Díaz, que llega a trabajar en el castillo de Chapultepec en 1915. Y después él ya se queda en México y funda su restaurante, que es el restaurante Bellinghausen de la zona rosa. Nuestra cocina es una cocina muy casera. Usted puede pedir desde un arroz con huevos, con plátanos, unas enchiladas, hasta un filete ya más rebuscado, un chemita, que son muy caseros. Vamos a preparar lo tradicional de la casa que es el chemita. Vamos a preparar el término medio. El chemita es el corazón de filete que manejamos aquí en todas las casas, Bellinghausen, un cazabel. Vamos a hacer el filete chamita. Este es el juguito que les digo, de toda la cuerda de la caña. Este es el jugo de carne que siempre va bañado. Es una olla francesa. ¿Ese sale de francesa? Se lo pongo. ¡Gracias!